Música Cuando sale el sol, el polibrí canta en el motel Y un arroyo claro lo acompaña en su viaje hacia el mar Llevando en lo profundo remolinos de pasión Borrando huellas en la arena Calidos brazos que abrazan el vientre de la tierra Y el misterio se pierde junto a la oscuridad Que se va, que se va Cuando sale el sol, canta en el motel Canta, bolibrí, borra el misterio de mi noche Larga Llegando en lo profundo remolinos de pasión Borrando huellas en la arena Calidos brazos que abrazan el vientre de la tierra Llevando en el sol, el polibrí canta en la arena Llevando en el sol y el polí canta en el motel Llevando en el sol y el polí canta en la arena El viento de tus alas limpia mis pensamientos Llevando en lo profundo el remolino de pasión Borrando huellas en la arena Cari los brazos que abrazan el rey de la tierra La, 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 la ¡Eso! La, 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 la Nos ayudan a cantar y ese chorrito dice así La, 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 la Y con la palma para que se escuche más bonito ¡Ahí está! La, 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 la La, 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 la La, 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 la Ahora no se van solitos, ¿eh? ¿Qué es eso? ¡Ay, qué bonito coro! Muy bien, seguimos por acá La, 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 la Se pone más fuerte, ¿eh? Dice... Eso. Y hasta allá atrás también. Que todo el mundo cante otra vez. Eso. ¡Ah! 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 ¡Gracias!